Vamos a rescatar el balneario, va a tener una primera fase de 12 millones de pesos que podremos cambiar los hoganes, podremos cambiar a su lejos de las albercas y colocaremos juegos nuevos para toda la gente, todos los niños de Bogorrón, juegos interactivos como los que pusimos en el parque Tangamanga, una entrada más bonita, se van a reparar las albercas que bueno, se han sido muy 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 lastimadas, las tuberías de Bogorrón que también tienen más de 30 años sin meterles ningún mantenimiento, vamos a hacer de Bogorrón el mejor parque de San Luis Potosí y sobre todo que los potosinos lo disfruten y que sea una tradición seguir viniendo a Bogorrón. Bueno, creo que muy poca gente sabía o conocía que Bogorrón precisamente era del gobierno del estado, que era un patrimonio de los potosinos y principalmente también fue una caja chica de los gobiernos porque fue saqueado, robado, cada año ingresaban más de 30 millones, se reportaban 7, 5 millones, se robaban 25 millones por año y no se le metió un solo peso al parque, como podrán ver, el parque está totalmente abandonado, entonces hoy lo vamos a rescatar, lo hemos dicho, vamos a invertir en este parque, vamos a dejarlo como cuando se hizo nuevo y la gente de Villareyes podrá disfrutar totalmente gratis de Bogorrón a la gente de todo el estado y de otros estados, se cobrará 100 pesos adultos, niños gratis y bueno, a volver a que vuelva a vivir este parque maravilloso.